Acompaña. Proproducciones Gásper. Desde abajo hacia arriba. Buenas noches. Bolimadrazo Perrón. Sensación Boliviana. Vamos a iniciar jóvenes en este segmento musical para que empiecen a bailar, empiecen a gozar en este sitio, en este bonito lugar. ¡Aquí iniciamos! ¡Aquí iniciamos! ¡Aquí iniciamos! que iniciamos de menos a más yo con mi canal Inter Gasper vengan sabor que iniciamos que este amor era verdad que no te ibas a marchar que este amor era verdad que manera de engañar y como llora el corazón llora en el silencio lágrimas de amor llora en el consuelo llora el corazón llora tu recuerdo ya no me lastime más jamás jamás, jamás, jamás aquí estamos iniciando jóvenes bienvenidos aquí en el barco Lua aquí iniciamos el calaco el rey de los tiktok ya presenten con nosotros buenas noches estamos iniciando que no te ibas a marchar que este amor era verdad que manera de engañar ay llora el cielo ay yo me muero que manera de engañar ay hombre hay como llora el corazón ay 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 ¡Gracias! 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 ¡Venga con sabor! Me acepto a la ventana, te recuerdo y no es fácil olvidar cuando se sabe amar. Aquí iniciamos. Buenas noches, el señor Edith y Santiago. ¡Venga el sabor! ...de mí, todas las noches de mi amor y vivir. Como dice, para el Willy y el Tiliches, toda la gente de Buena Policia Organizada. ¡Gracias! ¡Vámonos! ¡Venga el sabor! ¡Para Caracas voy! ¡Esta noche! Y aunque te alejes, tú tendrás que volver. ¡Cada vez, otra vez! ¡Aquí iniciamos! Que has sido así, que triste estoy sin ti. Me acerco a la ventana, te recuerdo y no es fácil olvidar cuando se sabe amar. Como dice... Venga con sabor. Yo te di todas las noches de mi amor y vivir. Esa noche nos dice... que la distancia alguna vez cada vez otra vez hoy yo sé estamos iniciando aquí en el barca Lua como dice tan convencido de tu amor yo lo sé que aunque te alejes tú tendrás que volver cada vez otra vez tú tendrás que volver cada vez otra vez ¡Venga el ritmo de la salsa! 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 siguen fluyendo y yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé chica vuelve como dice la salsa estamos iniciando aquí en el bar Calúa para mi canalita el Malín toda la gente de sonidos fanáticos de Lalo otra vez, otra vez hay que volver así lo olvida cuando se sabe amar venga con sabor cada vez, otra vez hay que volver siempre me esperaré pues volverás cada vez otra vez como dice estamos iniciando para la gente que nos acompaña en este segmento musical donde hoy queremos seguir comprasiendo a la gente que nos acompaña en este sitio super deseable buenas noches ya está bueno ya ya está bueno caballero ahora le pido tu atención buenos días que vayan bueno pues hoy queremos seguir adelante para la gente que hoy viene a disfrutar en este sitio donde hoy estamos arrancando así despacito para la gente que hoy nos acompaña en este lugar ya está bueno ya está bueno ya está bueno ahora quiero cantarle justo con mi corazón vamos a ponerles un tema de cumbia para que la gente empiece a gocear a bailar en este segmento musical donde tenemos a mis carnalitos solideros en este bonito programa donde ya estamos bailando y gozando mi carnalito El Calaco Mix y toca la banda allá en la colonia Maravillas vamos a bailar vamos a bailar vamos a bailar vamos a bailar lleva como título nada más y nada menos la cumbia buena esa noche vamos a bailar venga el sabor eso nos dice la cumbia buena venga con sabor para producciones el gasper que pasa la cumbia se van pañando los baños los abandona los abandona como dice la cumbia buena venga con sabor bailemos la cumbia esta cumbia buena 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 ¡Venga, González! ¡Esa es la cumbia buena! ¡Aquí iniciamos aquí en el Barca Lua! ¿Cómo dicen? ¡Esa es la cumbia buena! ¡Bailenla, muchachos! ¡Esa es la cumbia buena! ¡Bailenla, muchachos! ¡Que prendan la vela y no den barato! ¡Que prendan la vela y no den barato! ¡Bailenla, muchachos! ¡Esa es la cumbia buena! ¡Estamos iniciando! ¡De menos a más! ¡Bailenla, muchachos! ¡Esto viene! ¡Sonido de alucinación! ¡Y ese es el grupo La Cumbia! ¡También te vas a ir al peñón de alucinación! ¡La cumbia! ¡Te vas a ir con alucinación! ¡Venga, González! ¡Se va la cumbia buena! ¡Se va la cumbia buena! ¡Qué buena es la cumbia! ¡Aquí iniciamos! ¡Bailenla, cumbia buena! ¡Esta cumbia buena! ¡Bailemos la cumbia! ¡Esta cumbia buena! Bueno, la cumbia buena para la gente que está con nosotros en este lugar donde estamos arrancando de menos a más poniendo situación boliviana ¡Esta noche! ¡Esta es el gol! ¡Esta es el gol! Vamos a continuar para la gente que hoy está con nosotros en este segmento musical la gente que viene a gozar viene a bailar en este bonito sitio donde queremos continuar hoy gozando y bailando ya que esa computadora se está trabando hoy queremos saludar a toda la banda que poco a poco nos está acompañando en este sitio en este bonito lugar ¡Vamos a continuar jóvenes! para que ustedes sigan bailando aquí en el Bar Calúa donde ya tenemos a toda la familia sanidera a la familia que hoy va a tocar con nosotros en este bonito lugar ¡Vamos a bailar! ¡Ya la conoce mi niño! ¡Ay güey! trae puros temas que valen y eso ¡Vamos a continuar jóvenes! En este lugar queremos saludar a la gente que hoy poco a poco nos está acompañando en este sitio donde queremos saludar a mi canalito de producción por Gasper a la gente que hoy poco a poco nos está acompañando vamos a continuar con este este bonito programa jóvenes para que sigan bailando y disfrutando en este bonito lugar para Producciones Gasper y la banda que está presente con nosotros ¡Gracias! 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 Sobre mis sueños olvidados Puedo aprender Olvidarme de tus labios Olvidar tus comentarios Y jamás volver Vamos a chingarnos una salsa una salsa romántica en esta noche para que bailen y gocen aquí en el barco ¡Vamos a ir! Esto nos dice mi buen corazón ¡Venga la salsa! Con sentimiento ¿Cómo dicen? Esto es mi buen corazón ¿Cómo dicen? Cuarenta y leche Cielosito Mix esta noche No me hagas decir que sí si quiero decir que no siempre que me palpitas yo comienzo a temblar sé que voy a llorar y tengo miedo Dime ¿Cómo dice? ¿Cómo dice la salsa? Mi buen corazón Si te hieren cada vez Venga con sabor ¿Por qué te entrega? Mi buen corazón Yo quiero saber Venga la salsa Te vuelves a enamorar Sonido de alucinación Si siempre Si siempre He hecho mal En Calaco Mix ¿Cómo dice? Siempre Que no olvides Yo comienzo a temblar Sé que voy a llorar Que bonita salsa Yo comienzo a temblar Venga el sabor Dime ¿Qué cosa? Corazón Para mi carnalito Malín Fanático de Lalo Para mi cuñado Lalo Fanático Como dice Vengan con sabor Vengan con sabor Si sin saber Venga el corazón Te enamoraste Y sin remedio Lo acepto así Hoy comprendo Amado Es el más hermoso Señor Amado Mi gran amor Como dice La salsa Vamos a continuar Jóvenes Con ustedes En este Bonito programa Donde hoy estamos De súper acasados Con nosotros En este sitio Donde queremos saludar A toda la gente Que hoy Poco a poco Nos está acompañando En este unido lugar Aquí en un pre-universario De sensación boliviana Antiliches Y la banda que nos acompaña En este sitio Ese carnal Si le subes Aquí debajo Acá Porque como que Se satura A ver si Hay unas Ahí está Ahí está Es que como que Se saturaba Y se escuchaba Medio 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 Raro Vamos a continuar Jóvenes En este programa Poco a la banda Poco a la banda ¿Quién sigue detrás de ese tema? ¡Échale calaco! ¡Échale calaco! ¡Échale calaco! De estar con toda la gente que nos acompaña en este sitio. ¡Vamos a irla! ¿Y no lo agarró? ¡Vamos a continuar con ustedes, jóvenes, en este programa! Y viene la presencia atrás de mí quien viene. A ver que me llegan por ahí. ¡Vamos a continuar en este sitio! ¡Vamos a continuar! 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 ¡Vamos a continuar!